Camisa estrecha Millones de recuerdos y corazonadas No voy a zambullir, no me da la gana Te voy a calentar en plena discoteca Te voy a desnudar en plena discoteca Te voy a complicar en plena discoteca Sigo pensando, ¿Qué más ama a quien más peca? didme Me llaman y voy a trainar Si de robar rap y rock and roll Hay una cruz vacía en medio del salón Pero una misma guía en todo corazón Luz, tiene un solo setenta Luz, tiene un solo setenta Luz, tiene un solo setenta Luz, el siglo XX ha sido solo un breve intento Hay datos abundantes en cualquier momento Hay una idea macabra en todo monumento Mira como lo digo y como cambia el viento El rico pesca y pesca con su vieja vara La clase media es buena carne de carnada El pobre muerde, se hunde y se lo lleva el hambre Yo creo en toda luz y en toda puerta que abre La fiesta empezó y hay salsa, si da droga, rap y rock and roll Hay una cuspa así en medio del salón Pero una misma guía en todo corazón Luz, tiene un solo setenta Luz, tiene un solo setenta Luz, tiene un solo setenta Luz, y todavía te amo de esta forma extraña En que se pierde todo y se reflete el alma Y es cuando entro en razón mi alma Nada olvidó Luz, y no solo setenta 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 Me llaman y voy a ir salsa, si da droga, rap y rock and roll Hay una cuspa así en medio del salón Pero una misma guía en todo corazón No, 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 no Gracias por ver el video.